Era un día de enero de 1956, cuando Shirley Hitchings, de 15 años, en su hogar, ubicado en el número 63 de Wycliffe Road, en Battersea, Londres, descubrió bajo su almohada algo que aunque no era tan extraño, sí lo era el lugar donde fue hallado. Se trataba de una llave de plata sobre su almohada. Dicen que una llave debe de abrir alguna puerta, así que en la casa todos comenzaron a buscar cerraduras, pero la llave no encajaba en ninguna de ellas. El más entusiasmado con la tarea era el padre de Shirley. Pobre, jamás imaginó que aquella llave abriría una puerta hacia lo desconocido. El hallazgo de la llave daría comienzo a una cadena de eventos sobrenaturales en el número 63 de Wycliffe Road. 12 años duraría aquel tormento, muebles levitando, notas que aparecían escritas por doquier, objetos prendiéndose en fuego repentinamente. Y el culpable de todo era, Donald. En cuanto a Shirley, sus mejores años fueron consumidos por el terror, por una entidad que se apoderó de su persona. Uno de los casos más mediáticos de Poltergeist en el mundo. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Paranormal Una familia ordinaria Normalmente asociamos las historias de fantasmas con castillos, iglesias y casas señoriales. No esperes un castillo embrujado, una vieja mansión heredada poseída por espíritus, una iglesia cayéndose a pedazos o una tétrica construcción. Nuestra historia de hoy se desarrolla en un hogar como el tuyo y el mío. Nada ostentoso, nada oscuro, barroco o especial. Sucedió en una casa de lo más común, específicamente en el número 63 de Wycliffe Road, en Battersea, Londres. Allí vivía la familia Hitchings. Personas aún más comunes y corrientes que la casa, todos de clase trabajadora. Estaba integrada por Wally, el jefe de la familia, de oficio conductor del metro, alto y delgado. Kiri, su esposa y además ex empleada de oficina. Kiri usaba silla de ruedas consecuencia de una artritis crónica. También tenemos a la abuela Ethel, conocida en el vecindario como Old Mother Hitchings. John, hermano adoptivo de Wally, que elaboraba como topógrafo. Y por último, pero no menos importante, Shirley, hija de Wally y Kiri. La joven trabajaba como costurera y estaba por ingresar a la escuela de arte. Parecía un día como cualquier otro. Casi terminaba enero de 1956. Al irse a dormir, Shirley se sorprendió al encontrar una llave plateada ornamentada, sobre la funda de su almohada. De inmediato preguntó quién la había puesto allí, pero nadie sabía nada en la casa. Todos ayudaron a probar la llave en cuanta cerradura encontraron por la casa, anaqueles, muebles. Aquella llave no abrió nada. No encajaba con ninguna cerradura de la casa. Sin embargo, parece que el tan solo hecho de intentar usarla hubiera molestado a alguien o a algo. Aquella noche, luego de que todos se dieran por vencidos, decidieron irse a dormir. Parece ser que no pasaría de una simple anécdota y la llave quedaría relegada al olvido. Pero de pronto, comenzaron a escucharse como explosiones ensordecedoras por toda la casa. Las paredes hasta se sacudían. Los Hitchens comenzaron a recibir quejas de sus vecinos, pero ellos estaban aún más sorprendidos. Aquellos estruendos venían de los cimientos de la casa. Eso solo sería el inicio de una serie de calamidades. De entrada, los ruidos continuarían con la misma intensidad durante más de dos semanas. Se escuchaban además rasguños en las paredes, muebles azotándose. La pobre familia Hitchens había sido privada de su tranquilidad. Apenas si dormían, su deterioro físico era visible. A la casa llegaron autoridades, pero ninguno supo dar con la fuente de aquellos ruidos. Solo quedaba una posible respuesta. Todo era causado por una fuerza sobrenatural. Todos en la familia comenzaron a llamarle a esa extraña fuerza sobrenatural como Donald. Donald se puso más y más intenso con el paso de los días. Ahora la ropa de la cama, los zapatos, los trastes y cualquier cosa inanimada de la casa. Salía flotando y golpeándose contra las paredes. Comenzaron a aparecer marcas inteligibles por todo el lugar. Papel tapiz rasgado, muebles rotos. Parecía que por allí había pasado un tornado. La entidad causante de todo esto parecía estar obsesionado sobre todo con la joven Shirley. A ella la atormentaba más que el resto de la familia. La joven incluso llegó a dejar de tener control sobre su cuerpo o sus acciones. Presentaba movimientos bruscos e involuntarios todo el tiempo, aunque no estuviera en casa. Esto afectó su vida social y laboral. Todos pensaron que estaba poseída por el mismo diablo. Movía los brazos aleatoriamente, se golpeaba la cara, tropezaba, hasta llegó a ser vista levitando. Apenas habían pasado un par de meses y ya todo mundo conocía sobre la historia de los Hitchings. La prensa estaba fascinada. Querían tener los pormenores de la historia. Hacediaban día y noche el número 63 de Wycliffe Road. Los lentes de los fotógrafos no dejaban de disparar, sobre todo con dirección a la habitación de Shirley. En donde la obsesión de Donald hacia la joven estaba impulsada por un interés romántico. A la gente claro, le fascinó esta historia. Diariamente compraban los periódicos para enterarse sobre los pormenores de esta relación sobrenatural. Por si acaso Shirley no tuviera demasiado con haber visto arruinada su vida a consecuencia de estos eventos, Shirley fue sometida a una serie de exámenes y pruebas vergonzosas, para corroborar que no estaba mintiendo. Medios de relevancia nacional llegaron a ofrecer sumas de dinero a la familia Hitchings para acercarse a la joven y continuar haciéndole esta clase de pruebas. Por aquella época no había periódico donde no apareciera la fotografía de Shirley. Una joven de cabello oscuro, ojos negros y mirada penetrante. Su historia llegó a llamar la atención de personajes como el investigador paranormal Harold Chip Chivet, el autor Arthur Conan Dolly, el investigador psíquico Harry Price y el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke. La misma cadena BBC quiso ponerse en contacto con la entidad Donald durante una transmisión en vivo en horario de alta audiencia. Los Hitchings no se quedaron cruzados de brazos. Pasaron los siguientes meses desarrollando un sistema, intentando establecer algún tipo de comunicación con Donald. Buscando cualquier tipo de indicio sobre quién o qué era aquella entidad que había decidido fastidiarles la existencia, la familia acumuló cajas y cajas de material y evidencia sobre el caso. El padre incluso llevaba un diario que tituló, Viviendo con un poltergeist. Harold Chip Chivet se encargó personalmente de investigar el caso. Durante los años 50 fue reconocido como un talentoso cazafantasmas. Por el día se desempeñaba como inspector de impuestos, pero por la noche acampaba en casas o lugares embrujados, tratando de dar con estas entidades de otro mundo. Chip, como le gustaba ser llamado, pasó los últimos días de su vida tratando de ayudar a los Hitchings en su problema con Donald. Hasta escribió un libro detallado sobre el caso, pero nunca se publicó. El comportamiento de Donald se violentó más, poniendo en riesgo la vida de los habitantes de aquella casa. Uno de los incendios espontáneos provocados por la entidad llegó a mandar a Wally al hospital. Las marcas que antes eran inteligibles en las paredes, ahora mostraban claramente escrituras, símbolos de cruces y flores de lis. Los Hitchings cansados tuvieron que recurrir a exorcismos. Llegado cierto punto, la familia pudo comunicarse con Donald. Lo lograron utilizando tarjetas con las letras de alfabeto y tocando las paredes cierto número de veces. Donald comenzó a dar instrucciones a los Hitchings. Se encaprichaba si no seguían al pie de la letra sus comandas. Las cosas más raras que solicitaba esta entidad era que la familia vistiera a Shirley con ropas cortesanas. Fue cuestión de tiempo. Donald por fin decidió compartir su identidad con la familia Hitchings. La entidad se identificó a sí misma como Louis Charles o Louis XVI de Francia. Tras estallar la Revolución Francesa en 1789 y desarrollarse la fase inicial, fue arrestado y encarcelado en la prisión del Templo de París, junto al resto de la familia real, muriendo prisionero a la edad de 10 años. La actividad de Donald o Louis Charles, redujo cuando Shirley se casó y dejó la casa de sus padres en 1965. Hoy, el número 63 de White Cliff Road, ya no existe. Si te preguntas por qué la familia Hitchings decidió nombrar al fantasma como Donald, esto fue porque les parecía muy malhumorado, haciendo referencia al personaje de Walt Disney, el pato Donald. La casa original fue demolida a finales de la década de 1960. Una Shirley octagenaria, llegó a declarar públicamente sobre su desaparecido hogar. Me alegra que haya desaparecido. No quisiera volver o que alguien volviera a pasar por eso nunca más. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Paranormal